Así es, durante las últimas horas se ha conocido una interesante información que va a beneficiar tanto a la Policía de Investigaciones como a Carabineros de Chile. Estamos hablando de recursos que han sido asignados por parte del Gobierno Regional para ambas instituciones policiales. En el caso de Carabineros de Chile, los montos que han sido asignados por el Gobierno Regional van a significar la adquisición de nuevos carros policiales. Señor, el caso de la Policía de Investigaciones, esto va a adquirirse a través de un software que les va a permitir entonces estar al día respecto de las informaciones de aquellas personas que resulten detenidas o que sean consultadas por diversos delitos. Vamos a conocer esta información importante que también va a tener alguna incidencia en la provincia de San Antonio con el consejero regional Roy Crichton, a quien le agradecemos la gentileza de poder acompañarnos y explicarnos un poco en qué tenores se ha desarrollado esta aprobación de recursos para ambas instituciones. Así es, Álvaro. Hoy día en la mañana hemos por fin votado esta iniciativa que la llevamos trabajando hace más de un año. 1.012 millones, como tuvieron señaladas, para Carabineros, para la compra de retenes móviles que tienen un alto costo, vienen totalmente equipados y al menos uno para nuestra provincia que tiene base en Cartagena pero recorre la provincia. Así que por lo menos es uno. Y los 780 millones para este software de la PDI regional, pero que también se favorecía en nuestra provincia, que permite identificar claramente con un clic, ¿no es cierto?, los teléfonos de la PDI a los delincuentes más habituales. Entonces, porque ellos tienen un soporte técnico que les permite identificar. Así que muy contentos. 780 para la PDI, 1.012 millones para Carabineros. Y sentamos las bases para un futuro convenio de programación de aquí a cuatro años más para reponer todos los vehículos de Carabineros. Empezamos a trabajar, le pedimos una entrevista al Ministro del Interior y esperamos que en los próximos meses esto se concrete, Álvaro. Ahora, ¿cómo se va a materializar justamente? ¿Y cuándo ya comenzarían a asignarse justamente los recursos y también la adquisición de estos vehículos, así como también el software para la PDI? Hoy día lo votamos en la Comisión de Seguridad y a contar de mañana, esto ya es una realidad, se hacen los traspasos presupuestarios que es un mero trámite administrativo y Carabineros ya está trabajando en la adquisición de los vehículos y la PDI también ya ha tenido un trabajo adelantado en la adquisición de este software. Así que esperemos que en los próximos dos meses esto ya esté absolutamente sellado y que estén los carros funcionando y el software de la PDI. Ahora, ¿cuán incidente van a ser justamente las adquisiciones de esto en un tema que para la comunidad es de alta preocupación, como es la seguridad ciudadana? Así es, tuve la posibilidad de hablar con el general de la Quinta Zona de Carabineros y con nuestro prefecto, que fue prefecto de San Antonio, y explicarle la necesidad imperiosa que tenemos de seguridad pública en estas seis comunas que tiene el litoral, que somos el primer puerto de Chile, y que en verano también atraímos a gran cantidad de delincuentes que se trasladan desde el área metropolitana de Santiago a esta zona. Así es que ellos tienen un compromiso aún mayor. Quedamos de trabajar y quedamos de seguir. Invité al gobernador provincial, Manuel Villatoro, a esta reunión con el general que esperamos en los próximos días, de tal forma de ver si dentro del convenio de programación, que esperamos se sange de quien este año, el intendente ya se juzgó en esto, podemos no solamente contar con más vehículos policiales para carabineros, sino que también para investigaciones, teniendo en cuenta que investigaciones de desde Algarrobo hasta Navidad, para decir también el área metropolitana, y tiene vehículos que nosotros sabemos que están con su vida útil terminada. De igual forma, queremos una sala Hesler, Álvaro, tú sabes que nuestras mujeres violentadas sexualmente, o nuestros niños que tienen algún tipo de violencia, cuando se va a tomar declaraciones no tienen una sala habilitada para esto, no puede ser. Así que también creemos que este proyecto se haga realidad en el transcurso de este año. Rodi Cayton, entonces, consejero regional, anticipándonos esta buena información, tanto para la institución de carabineros de Chile, con esta adquisición de vehículos retenes móviles, que van a operar en la región de Valparaíso. Uno de ellos se va a instalar en la comuna de Cartagena, pero va a ser provincial, y también es la compra y adquisición de este software para la policía de investigaciones, que va a permitir conocer los antecedentes de los delincuentes que operan en nuestra región de Valparaíso. Por cierto, que estaremos ampliando esta información en nuestras próximas ediciones.